¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos a Ecuador! Hay que pasar por 4,000 metros ahora. ¡Has 200 metros más para ir! ¡Está bien! ¡Gracias por ver! 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 los nombres de las llaves ¡No hay mañana! ¡Wow! ¡Gotto Paxi! ¡Gotto Paxi! 19,340 años ¡Gracias!